La hago bailar, la cierro, la vuelvo a huar ¡Vamos con las dos! La dos manitos las hago bailar, la cierro, la sangre, la vuelvo a huar ¡Muy bien! Bueno, surge por el proyecto que tenemos siempre desde el área social, recreativa y desde salud también, esto de la, digamos, el intercambio intergeneracional La verdad que es la primera experiencia que tenemos con chiquitos de la guardería, ¿no? Nenes tan chiquitos, pero siempre es grato para ellos porque es el afecto, es el recuerdo de sus nietos y bueno, es esta brecha tan grande que hay entre ellos pero que a la vez se acorta, ¿no? Con tanto afecto y bueno, es lo que ellos necesitan Y a mí me interesa sobremanera esto porque es que los niños ya tienen otra mirada hacia la vejez tienen que empezar a tener otra mirada no a las arrugas, no miedo a que se caiga una baba de la boca a que una mano no pueda extenderse demasiado bien pero lo importante es eso, ¿no? El afecto Y bueno, y esperando que llegara la semana de la dulzura preparamos unos dibujitos, este pequeño presente y bueno, las guarderías dijeron que sí y bueno, ya ves el resultado, fue emotivo ¿Estamos realizando, no sé si es un taller también durante el mes de junio, creaciones de banderas para entregar? Sí, sí, se trabaja desde los distintos talleres yo lo trabajo desde el área cognitiva o sea, desde, bueno, la reminiscencia como ellos van recordando, lo que hacían en su niñez en su juventud y así recrearon ellos banderas en el taller de Natalia que es la terapista ocupacional y bueno, lo hicieron a través del taller de canto cantando la canción de la bandera entonces decidieron después entregarles banderas a las distintas instituciones para que tuvieran todos un recuerdo y que sepan que los abuelos del hogar están siempre presentes dentro de la comunidad es uno de los objetivos que venimos planteándonos desde hace mucho tiempo y bueno, a veces por una cuestión de las capacidades de ellos en lo físico no podemos realizarlo pero bueno, tratamos de estar presentes en lo que más podemos para que ellos no pierdan la reciosabilización que es lo importante Quisiera amarte hasta el amanecer besarte lentamente y perderme por tu piel y encontrarme con tus labios en un beso sin final todo por tu amor solo dame una señal ángel ángel que das luz a mi vida eres el aire que quiero respirar ángel que alivias mis heridas no te alejes que muero si no estás la noche me desvela sin piedad al recorrer tu imagen en mi triste soledad objetivo del dolor voy buscando una ilusión dame una señal para creer en este amor ángel que das luz a mi vida ángel eres el aire que quiero respirar ángel que alivias mis heridas no te alejes que muero si no estás ángel llévame en tus alas a la cima la cima